Bueno chicos, bienvenidos al Pornmob Skill 41 creo que era ¿Sabéis lo que rima con 41? Pues no te lo voy a decir porque no me lo sé Pues nada, es un parkour que no tengo ni idea de que consiste Pero voy a ganar, porque soy el mejor de mi casa y ya está Y como soy el mejor pues Mira, mira, mira que precisión La verdad que si me llega a salir lo que acabo de hacer Seguramente mañana me haya transformado En un transformer Nada, yo los Ruiner 2000, vamos, los controlo que mira Vaya por Dios, es que la vida es una mierda Es que hace 5 segundos me quería el mejor Y ahora soy más malo que pegarle un palo Vamos Let's go Oh my god Vamos Vale, vale, vale Bastante easy Hacemos así Yo creo que incluso Me lo he pensado, eh Me lo he pensado porque digo Voy a llegar, coger el punto Pero me la estoy jugando demasiado Vale, por lo que veo hay gente mejor y más pro que yo Y me está tocando un poquito los huevos Tranquilos, tranquilos Que no pasa nada La carrera ponía Nivel experto 15 minutos Digo yo que en 15 minutos Ese tío no se ha pasado a la carrera Y yo tampoco Bueno, ni yo ni nadie Bueno, sospecho Bueno, por sí, oye Ojalá No deseo el mal, pero Hay que ser realistas Y la realidad es que este tío Casi se mata Eh, 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 eh Se ha caído, chicos El parguela Se ha caído Y se cayó Vámonos por arriba Hasta luego, Diego Feliz año Mira, mira, mira Mirad cómo intenta subir, eh Eh, brother Joder, eso Se puede, eh Se puede, se puede Yo no voy a reaparecer La verdad es que Soy buena persona Como buena persona Y buen usuario de este juego Yo no reaparezco, ¿vale? Porque es que, hombre Me sabría muy mal Decirle al creador No Es que tú Es que tú Es que tú El principio Al principio El primer intento Eh, me ha dado la sensación De que ha salido Muchísimo mejor, eh Hola, buenas tardes Nada, que me había caído Pero ya he vuelto Saludos Crack Si esto está tirado Todo el mundo reapareciendo Que parece que le ha empacado O algo Si es que no tienen Yo de verdad Que estoy un poco Loco de la vida Vivo asombrado La verdad Ha caído un meteorito Del aire, eh Cuidado Vale, yo creo que Llego de sobra, eh El parguela ese Míralo Míralo Ven A tu casa A tu casa Que tanto sabías jugar Que eras el mejor Y a tu casa Te has ido Si es que te lo he dicho No me has querido hacer caso Bien Bien Qué sonido más raro Tiene el claxon De este coche ¿No? Me están fallando Yo Bien Bien Tú ¿Dónde vas? Crack Ah, que me vas a Ah, que me vas a adelantar Ah, sí Me vas a adelantar Es verdad Sí Me vas a adelantar Sí Hola, buenas tardes Mira, tiene pareja Y yo no ¿Por qué no quiero? ¿Viste? ¿Qué? Lo que me está dando más miedo Es que cuando aterrizo en un avión Eh, seguramente Me está Preocupando Que Rebote Pero si es que yo creo que me Yo creo que de aquí a allí llegaba No rebota Porque Porque no quiere La verdad Vale No la líes Como siempre Porque tú eres tan parguela Es un poquito parguelones Que digamos Nah, es que Me parece absolutamente Increíble El control que tengo Sobre el coche Vale, espérate 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 ¿Os habéis dado cuenta De que todo el parkour Consiste En echar marcha atrás Para poder Coger altura Y después Soltura Pues tu prima Me la pone dura Perdón, perdón No quería decir eso No sé Es que Como últimamente En mi trabajo Se dice ¿Conoces Al soldado El que me la agarra Con la mano? Oh Y al final Pues acabamos todos Mal de la cabeza Buenísimo Y ahora Mira Bueno, brutal Me dice que salga Y vuelva a entrar Y te digo una cosa No lo hago Estoy seguro De que esa mierda No lo hago ¿Habéis visto Cómo lo he hecho? Madre mía Increíble De verdad Eh I am flipping To the people And the guys Let's go At the park The first position Is Cos Zero Two I'm free And the creator Jamor Zsutado YouTube channel My English Is Very Mil It's very Shit Let's go Let's go Everybody Otro más Este tío Que le ha pasado En la cabeza Joder El parcursitos Esto es más largo Que Un día Sin culito A ver Estoy contento En una cosa Y es que Llevamos 10 puntos Llevamos 7 minutos Por regla de 3 Ahí se me va a truncar la carrera Si lo que habéis visto Ahí es el truncamiento de carrera Vamos a reparecer Ya para que el segundo El tercero El cuarto El quinto El sexto Creo que hay 8 Uff Me lo he adivinado Bueno hay 8 contándome a mi Quiero llorar Y de tu mano Poder caminar Mira, mira, mira Mira, mira Espectacular Chicos Bueno Esto ya no va a ser tan espectacular Porque me voy a chocar arriba Sí, claro Me iba a chocar Dice Tú no sabes con quién Estás jugando Creo que realmente No hace falta Hacer esta mierda Pero hombre Te ahorras un buen camino El camino El amor Espectacular Me parece espectacular Que tengan esta increíble Conducción Ante este videojuego De verdad Bueno, ya sabéis Tenéis mi Instagram en la descripción Seguidme Ya que pronto Subiré foto Así que estados atentos No sé ni qué foto voy a subir Pero Por tener no la tengo Ni la tengo Imagínate Que el árbol Me va a tocar Todo el ano Gracias árbol Thank you Llegaré ¿Cuántas veces? Espérate ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo? Vale, chicos Esperaos un momento Que se me cae un huevo Voy a recogerlo Y vengo Vale, a ver La única preocupación Que tengo Es como huevos Voy a llegar Ahí arriba Eres el mejor De verdad Increíble Me encanta tu conducción Te puedes un poquito Lo vendría a ser La shit Eh, dónde Nada Me iba a la montaña A cazar Golondrinas Nada Ahora no salta el coche Bueno, este coche Cada día está peor El coche fantástico Iba mejor que eso Bueno, increíble Chicos Qué asco de vida Qué asco de life Let's go Everybody Llegaré Se llega bien Vamos, si lo hace bien Llega bien Si lo hace mal Pues Pues bueno Ya habéis visto lo que ha pasado Creo que no hace falta Que lo vuelva a repetir Bueno, es que tampoco Te lo iba a repetir Era un poco así Hablar Entre tú y yo No sé qué No sé cuánto Ah, este no llegó Oh, sí Nada, increíble De verdad Soy muy bueno, eh Con este coche Soy muy bueno Más De lo que yo pensaba De verdad Mira, dónde está El segundo Y el tercero Pero si voy a acabar La carrera, tío Oh, sí Bien Me Está tu reggaeton Vale Y aquí es cuando viene la cagada Y es cuando La matan Madre mía Nada, impresionante Y nada Nada, chicos Esto son Nada Y a veces digo ¿Para qué vivir, tío? Esta vida ¿Para qué? ¿Para qué? Pero si luego llega alguien Mejor que tú A ver ¿Cómo os explico yo? Esta es manera de pasarse La carrera Y luego está la que ha hecho yo Casi me peso Me peso, sí Me peso un testículo Casi Y creo que el El peso Casi se rompe De lo que me pesan Los huevos Vale Tenemos un problema Houston Veáis No abras el para No saltes Es que yo creo Que si salto No llego Creo Vamos, lo vamos a probar Pero Si salto No llego Claro Tienes razón Tengo que saltar antes Claro Increíble No lo sabía Me acabas de descubrir Lo que es la vida Pues si queréis A lo mejor Me corto un huevo Después de esta carrera Me lo pensaré ¿Qué os ha parecido la idea? A mí me ha parecido una idea Estupenda Lo que acabo de hacer Si me decís que lo repita Lo repito No pasa nada No pasa ¿Tú crees que lo repita? Yo lo repito Ahora verás Te voy a repetir Ahora verás lo que te voy a repetir Pues ya estaría A ver No me he metido por el tubo Pero porque no quería Si hubiera querido Me hubiera metido Increíble No sé Si queréis No sé Apago el ventilador Que lo tengo puesto Casi en pleno invierno Bueno Pues nada Chicos Yo si queréis Pues no sé Me voy Hasta esta Vieta Bueno Espérate que ahora Viene la zona Que dices Te quiero Como el día En el que te vi Empinamos el cachirulo Chicos Empin ¿Eh? ¿Qué me pata los dientes Loco? ¡Vamos! Y empinamos Como la empino Es increíble La empinada que tengo La empepinada que le tengo Perdón Nada chicos De verdad Yo veo las cosas De este parkour Espérate Espérate Voy a dejarme un poquito Que está aquí La botella esta Y ya veremos Que no me cierra el paracaídas He visto el parkour Al principio Y he temido por mi vida Pero es que después de esto Me doy cuenta De que realmente No hay que temer A nada en esta vida Bueno A lo mejor ahora Estos molinos Ahora un poquito Si No os quería yo mentir No os quería hacer falsas Oh Me quedan 12 minutos Me quedan 12 minutos Para ser experto 12 minutos Y soy nivel experto En este modo de juego No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar Porque soy un papanata Ah que si Ay que asco de vida Si que llego chicos Tranquilos Si de sobra Bueno pues allí Tenemos una mesa preparada Con coca colas Con 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 Conchita Conchita Con conchita también Es que me tienes Para descontar Aquí va a haber un problema No No llego No llego No No llego No llego No llego ¿Cuál es la solución? Pues agárrate a mi mano Y salta conmigo Porque hermano No hay una solución A ver 15 minutos Será nivel experto Pero vamos Que si no lo hago en 15 Y lo hago en 18 Soy experto igual Hombre Mira Primera posición El segundo No se ni donde Están en el mínimo Apago Me acabo de mirar Y está al lado Pero no se ni donde está ¿Entiendes? Vale El truco Ya se puede Bueno No lo sé Yo solo se que estoy Más jodido Que el día en el que nací Es que Dios Es que menudos huevos Tiene que tener el creador No, no llego No llego La verdad es que no sé Cómo hacerlo Vale Me ha adelantado El primero El segundo El primero Digo yo Vamos a intentar Una cosa Lo veo muy improbable Pero siempre Existen posibilidades En esta vida Y si no calculo mal Las posibilidades Que hay en la vida Son Efectivamente reales Voy a llegar Voy a llegar Voy a llegar Porque la vida me quiere Y ya solamente es uno Lo que pasa Que el molino Está aquí Tocándome Todo el timbre Pero que has hecho Porque te has tirado para allá Porque no quería caerme Este donde va Pero tu donde Espera tío ¿Le has hecho recto? Yo te dejo Yo te dejo ahí ¿Por qué? Porque él sale Y yo no Ahora sí ¿No? Vale Vale Sí Vale 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 Me he encantado Me he encantado De conocer Este fue un placer Sin palabras Llega el primero Y se lo pasa Yo la verdad es que Después de ese momento No La vida No que es Dios mío Perdón No vas a llegar Porque eres un parqueo Pues oye chavales Nivel experto Ojo Que lo hemos conseguido Nada En dos minutos más Del nivel experto No soy experto Pero soy un nivel Súper épicamente Pro Ahí está mi cena Seis hamburguesas Y una coca cola Y un palo Que te metes por el culo Imagínate la cena Lo que es Pues yo la verdad Que no la quiero Estoy a dieta Estoy a dieta Luego Ahí están Las hamburguesitas De papi Llevan un poquito De carne Y un poquito De queso Y luego pues bueno Tienes un poquito De pan Un poquito De queso Un poquito De carne Un poquito De pan Y bueno Y también tienes Mini hamburguesitas Por si Te entra un poquito De hambre Hambre El que me iba a comer Yo Sí, hambre Hambre Adiós Pues bueno Tenéis mi Twitter Mi Instagram y Crew También tenéis mi canal de Twitch Donde hago directos Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Y Adiós